Nosotros somos de Azen Group, somos los promotores, Zaira, Fernando y yo, que soy Luca, promotores y creadores del proyecto, es un proyecto teatral, se basa en una sede para actores, contiene una compañía profesional de teatro y aparte contiene un estudio del actor donde se ofrece formación a todas las edades, siempre todo basado bajo nuestro punto de partida para hacer la interpretación, que es el acento. El acento es como nuestro propio nombre indica, el de Azen Group, el grupo acento, porque creemos que en la interpretación, en el teatro y en todo lo que se haga relativo al arte, tiene que tener siempre un acento, porque el acento todos lo tenemos, solo hay que descubrirlo y hacerlo brillar. Entonces, partiendo de esa base, desde nuestros anteriores estudios, que venimos de teatro naturalista, realista, a base de Stanislavski, Strasberg, Corrientes del Actor Estudio, etc. Vamos desarrollando e investigando en nuestra sede, que nos encontramos en el barrio del Porvenir, en Sevilla, muy cerquita del Parque María Luisa, en nuestra sede, vamos desarrollando e investigando continuamente la forma artística de ver nosotros el mundo del teatro, el mundo de la interpretación y expandir esta forma de trabajo. Bueno, hombre, siempre es interesante que surjan proyectos para realizar un apoyo, pero que siempre sea mediante una inversión, realmente no sea una ayuda, sino sea un empuje, para que puedan desarrollarse los proyectos que tiene en mente el grupo, en este caso nosotros. ¿Y cómo nos va a ayudar? Pues no lo sabemos todavía, esperemos que nos ayuden a algo, pero efectivamente, nos va a ayudar a crecer quizás un poco más rápido, simplemente. Yo creo que de todo lo que se está viendo y de todas las ideas emprendedoras que están saliendo, creo que es una de las que más han dado la clave de lo que se necesita, de la inversión que se necesita para poder sacar un proyecto adelante. No hablamos ya de una subvención, no, hablamos de plantear un buen trabajo, un buen proyecto, y si tienes un buen trabajo y un buen proyecto, entonces sí hay esa inversión. Y ahí empieza esa diferencia de valorar quizás lo que viene siendo una inversión económica, de la diferencia de lo que es que te den el dinero. Y este proyecto creo que eso lo refleja estupendamente. Muy bien.